Escuchara como tú, yo cambio, ayer que me escuchara como tú Siguiendo ese nuevo escondido, que no, no se desnudió Como tú, después, yo me descubre Como tú, mi cuerpo en otro cuerpo andoré Como tú, se me necesitaba para casar Para no, como tú, me alejaba Y no, 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 no Y no, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!